Julio Mario Santo Domingo Nació el 1 de octubre de 1924 en la ciudad de Panamá Sus padres fueron Mario Santo Domingo y Beatriz Pumarejo Nació en Panamá puesto que sus padres estaban de vacaciones y ahí tuvieron a Julio Crecí en Barranquilla junto a personajes bastante icónicos como Gabriel García Márquez, Eduardo Vila y Germán Vargas El talento para los negocios lo heredó de su padre puesto que su padre fue uno de los pioneros en la aviación comercial de Colombia Y además de esto fue uno de los fundadores de la cervecería Águila Julio Mario Santo Domingo fue un misagas en el modelo de su visión de empresas y de cómo adquirir una industria nacional Puesto que observó que muchas de las industrias nacionales se querían salir del país, crecer afuera de él Y lo que él hizo fue comprar muchas empresas a precios muy económicos para luego de esto poder con esas inversiones sacar bastante dinero Una de esas empresas que él compró o compró acciones fue como Avianca, Zapp Miller, Bavaria, El Espectador, Caracol, Cromos, Cine Colombia, entre otras En resumen, logró ser propietario de algo de alrededor de 100 compañías en Colombia Julio Mario Santo Domingo es el segundo hombre más rico de Colombia, el 108 al nivel mundial Tiene un estímulo de 8.500 millones de dólares y fue el principal accionista de Bavaria como tal Luego de esto él vendió Bavaria a otra empresa como Zapp Miller y tiene una participación de 15,1% de esa cervecería Que es una de las más grandes a nivel del mundo Con todo este capital Julio Mario Santo Domingo no solamente lo invirtió como en cosas propias Sino que ayudó mucho a la economía colombiana construyendo bibliotecas, centros de entretenimiento para jóvenes de escasos recursos Por lo tanto fue una persona que invirtió bastante en su país con todas sus ganancias como empresario